Pentecostés de la iglesia del Señor Pentecostés día de la iglesia de la iglesia del Señor ya se derrama ya se derrama ya se derrama el Espíritu de Dios ya se derrama ya se derrama ya se derrama el Espíritu de Dios Hoy es día grande día de gozo el Espíritu Santo de Dios se va a derramar de una manera maravillosa sobre el mundo entero sobre su iglesia sobre su pueblo hoy es noche de bendición hoy es noche de gracia hoy es noche de emoción noche de poder noche del Espíritu Santo de Dios cantemos Pentecostés día de fiesta Pentecostés día de gozo Pentecostés día de la iglesia de la iglesia del Señor Pentecostés Pentecostés día de la iglesia de la iglesia del Señor ya se siente ya se siente ya se siente ya se siente el Espíritu de Dios aléjate aléjate llénate llénate de gozo que el Espíritu de Dios está contigo y canta conmigo Pentecostés Pentecostés día de fiesta Pentecostés día de gozo Pentecostés día de la iglesia de la iglesia del Señor Pentecostés Pentecostés día de la iglesia de la iglesia del Señor Aleluya 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 al Espíritu de Dios Aleluya 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 al Espíritu de Dios A viajes Videos El Espíritu de Dios y gózate ven Espíritu Santo de Dios y danos tu gozo Abre tu corazón y dile Pentecostés día de fiesta Pentecostés día de gozo Pentecostés, Día de la Iglesia, de la Iglesia del Señor. Pentecostés, Día de la Iglesia, de la Iglesia del Señor. Bienvenidos mis hermanos, hoy es noche de fiesta. Bienvenidos a esta noche de alabanza, a esta noche con el Espíritu Santo de Dios. A este concierto al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Dios, el poder de Dios, el consuelo de Dios, la gracia de Dios, la unción de Dios está con nosotros. Está contigo, está desde el principio de la creación. Desde el Génesis, cuando se movían las aguas, dice la palabra de Dios, que el Espíritu de Dios se movía entre ellas. Desde ese entonces, el Espíritu Santo está con nosotros. Está contigo, está con su iglesia y de una manera especial en esta noche está con los enfermos. Con los enfermos terminales, con los enfermos de COVID-19, con los enfermos que están en los hospitales luchando para tener vida. De una manera especial, está con los necesitados. Porque el Espíritu Santo es el poder de Dios, es la salud de Dios. El Espíritu Santo es la fortaleza de Dios. Y es ese Espíritu Santo que hoy te visita. Estés donde estés. En tu lecho de enfermo, en tu lecho de dolor, en tu casa, en tu hogar, en tu familia, el Espíritu Santo de Dios hoy te visita. Hoy es el cumpleaños de nuestra iglesia católica. Un poquito más de 2.000 años que el Señor envió su Espíritu sobre todos nosotros. Un poco más de 2.000 años que el Señor fundó su iglesia. La iglesia del Señor. Tú eres iglesia, yo soy iglesia y el gozo del Señor hoy está con nosotros. Qué bendición, hermanos, que estamos aquí. Yo te invito a que te vayas preparando para una noche de alabanza, para una noche de poder, para una noche de alegría. Porque donde está el Espíritu Santo de Dios hay poder, hay bendición, hay sanación, hay alegría, hay gozo. Eso es lo que nos trae el Espíritu Santo de Dios. Y seguimos cantando. A ver si se acuerdan de esta canción. Ven, 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 acércate a mí. Ven, 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 Espíritu Divino. Ven, 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 acércate a mí. Ven, 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 ven. Ven, 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 acércate a mí. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Siento el fuego del Espíritu Santo. Siento el fuego del Espíritu Santo. Siento gozo, siento paz. Siento el amor que a mí Dios me da. Siento gozo, siento paz. Siento el amor que a mí Dios me da. Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Aclama la presencia del Espíritu Santo de Dios. Dile, ven. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, adiós. Apodérate, 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 apodérate de todo mi ser. Ven, 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 Espíritu divino, ven, 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 acércate a mí. Ven, 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 acércate a mí. Gracias, Señor. Estás trabajando y estás escuchando esta transmisión. El Señor ha dispuesto desde la eternidad una noche de gracia, una noche de bendición para tu vida. Por eso vamos a invocar su nombre en esta noche y empezamos este momento de bendición, esta noche de alabanza, este concierto para el Espíritu Santo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, nos ponemos en tu presencia. Yo quiero entregarte a cada uno de mis hermanos, a cada uno de tus hijos. Tú conoces quienes son. Derrama tu espíritu en este momento, Señor. Abre los cielos y derrama sobre ellos tu protección. Derrama sobre tus hijos y tus hijas tu amor, tu consuelo, tu poder. Derrama, Espíritu Santo de Dios, tus dones. Derrama, Espíritu Santo de Dios, tu consuelo. Tú que eres brisa en las horas de fuego. Tú que eres calor de vida en mi hielo. Tú que eres la fuerza y el poder de Dios. En este momento, inunda la tierra con tu presencia, inunda mi casa, inunda mi familia, inunda mi vida. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu y todo será creado. Y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Haz que, guiados por ese mismo espíritu, saboreemos la dulzura del bien. Y gocemos siempre de tus divinos consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. ¿Y qué les parece si vamos saludando un poquitito a la gente que se está conectando? Yo les invito a que compartan este concierto. Está empezando apenas. Así que vamos a compartir para que juntos podamos estar en sintonía en la presencia de Dios. orando y recibiendo su bendición. Desde Ciudad del Este. Vamos a saludar a Josefina. Rakoski dice, así que más o menos un apellido ruso parece. Josefina, Dios te bendiga. Desde México. Qué lindo México, lindo y querido. Saludamos a Ranchero. Dice, Dios te bendiga. Que Dios bendiga siempre esta tierra preciosa. Aurora Núñez. Espíritu Santo, bendice a mi familia. Y líbranos de este virus. Amén. Espíritu Santo, solamente Dios puede librarnos de todo mal. Anabelia Dávila, ¿cómo estás Anabelia? También dice, ven Espíritu Divino. Dios bendiga a tu familia. Sadie Florentin también está aclamando la presencia del Espíritu Santo. Rosario Mariena dice, Gladys, un abrazo bendecido concierto. Ella nos escribe desde la parroquia de Santa Ágata. Qué preciosa parroquia donde siempre iba yo también al Santísimo 24 Horas en Santa Ágata en Miami. Dios bendiga esa preciosa tierra, mi querido Miami. Y a mi familia de Miami envío un beso, un abrazo y el poder de Dios. La unción de Dios en este día en especial. Martín del Valle también nos saluda, resplandezca sobre nosotros, Padre Unipotente, el esplendor de tu gloria. Amén, Martín. Milagros Chamorro Meléndez, también Dios te bendiga. Milagros, que el Santo Espíritu de Dios vaya ungiendo tu vida. Johnny, puede ser Azuaje, bendiciones para mis hijos, mi familia. Bueno, si van conectándose, poco a poco tenemos muchos hermanos que van escribiendo. Otros están, yo creo que atentos, dicen, no, yo no voy a escribir. Yo voy a cantar, voy a disfrutar de las canciones y del poder de Dios. Así que vamos, vamos cantando. Vamos invocando al Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Tú eres maravilloso. Tú eres grande. Invocamos tu presencia. Invocamos, Señor, tu Espíritu Santo. Ven, Espíritu de Dios, inúndame de amor, ayúdame a seguir. Ven y dame tu calor, quema mi corazón, enséñame a servir. Ven, Espíritu de Dios, ven, Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi vida. Ven, Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi ser, ven a mi ser, ven a mi ser, ven a mi ser. Ven, Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi ser, ven a mi ser. Ven, Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi ser. Ven, Espíritu de Dios, ven a mi ser. Ven, Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi ser. Ven, Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi ser. Ven, Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi ser, ven a mi ser, ven a mi ser. No tardes que te estamos esperando. Esta canción es una de mis primeras interpretaciones al Espíritu Santo de Dios. Hace más de 30 años que la grabé entre mis primeros cassettes en aquel entonces. Y de verdad, siempre, siempre, en los momentos más íntimos con Dios la canto. El Espíritu Santo es poderoso y muchas veces nos habla y se manifiesta ante nosotros a través de una alabanza, a través de una canción. Quiero empezar esta noche de bendición, esta noche preciosa que ha dispuesto el Señor. Quiero empezar abriendo un poquitito la palabra de Dios. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Voy a leer solamente el comienzo de este precioso capítulo que nos relata lo sucedido hace un poquito más de dos mil años. La venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente, vino del cielo un ruido, como el de una violenta ráfaga de viento, que llenó toda la casa donde estaban. Y aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía que se expresaran. Estaban de paso en Jerusalén judíos piadosos, llegados de todas las naciones que hay bajo el cielo. Y entre el gentío que acudió al oír aquel ruido, cada uno los oía hablar en su propia lengua. Todos quedaron desconcertados y se decían llenos de estupor y admiración. Pero estos, ¿no son galileos? Y miren cómo nos hablan. Cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia lengua nativa. Entre nosotros hay partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y de la parte de Libia que limita en Sirene. Hay forasteros que vienen de Roma, unos judíos y otros extranjeros que aceptaron sus creencias cretenses y árabes. Y todos les oímos hablar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos y se preguntaban unos a otros, ¿qué querría significar todo aquello? Pero algunos se reían y decían, están borrachos. Esta es la palabra de Dios. Esto es lo que Dios hace con su pueblo, con sus hijos, con aquellos que esperan en él. Como nosotros en esta noche, estamos esperando, Señor. Estamos reunidos como en Pentecostés, en un mismo lugar. Aquí está, Señor, tu Pentecostés reunida en tu iglesia, esperando que tú te derrames con poder. Y el Señor actuará en ustedes, actuará en su iglesia, actuará como hace más de dos mil años, en tu familia y en tu corazón. Hoy es día de bendición. Hoy Dios puede entrar en tu casa, entrar en tu cuerpo, sanar tu enfermedad, entrar en tu corazón, sanar las heridas de tu alma. El Señor puede levantarte si estás caído. Él es el Espíritu Santo de Dios. Él es la fuerza de Dios. Él es el poder de Dios. Y para Él nada es imposible. Seguimos cantando y alabando a ese Espíritu Santo de Dios. ¿A que tú no sabes lo que en mi vida pasó? ¡A que tú no sabes lo que en mi vida pasó! Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo. Todo lo que en mi vida se derramó. Esas palmas, es alegría para el Señor. Empieza a aclamar su presencia. Fue el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo. A que tú no sabes lo que en la iglesia pasó Lo que en la iglesia pasó Lo que en la iglesia pasó Fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo lo que en la iglesia se derramó Fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo lo que en la iglesia se derramó Alábale, alégrate y gózate Que el Espíritu de Dios está aquí Algo está sucediendo Algo está sucediendo Algo está sucediendo en el pueblo del Señor Eso es el avivamiento Eso es el avivamiento Oh gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios Oh gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios Algo está descendiendo Algo está descendiendo Algo está descendiendo sobre el pueblo del Señor Eso es el Espíritu Santo Eso es el Espíritu Santo Oh gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios Oh gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios Y gózate Y gózate Canta, canta El Espíritu de Dios está aquí entre nosotros Algo está ascendiendo Algo está ascendiendo Algo está ascendiendo Hacia el trono del Señor Hacia el trono del Señor Esas son Hacia sentir el gozo Y dale al Espíritu Santo Alábalo, alábalo, alábalo de corazón Alábalo, alábalo, alábalo de corazón Y fue el Espíritu Santo Y fue el Espíritu Santo de Dios Gracias Señor Ven derramando tu espíritu sobre toda la tierra Y dale un aplauso fuerte al Señor en tu casa Alégrate Donde está el Espíritu de Dios hay libertad Donde está el Espíritu de Dios hay alegría Hay gozo Porque su gozo vence toda tristeza Porque su alegría, porque su poder vence toda enfermedad Gracias Espíritu Santo de Dios Ay que preciosos mensajes Hermanos Queremos saludar a Judith Sánchez Dios te bendiga Judith A Germán Aguilera Germán de Posadas Dios te bendiga mi hermano querido A vos y a tu preciosa familia Ani Vázquez María Eugenia Costa También nos escriben desde República Dominicana Ana Victoria Valerio Preciosa República Dominicana Dios te bendiga También proteja a cada uno de sus habitantes A ese pueblo tan creyente Tan devoto de Dios y de su Espíritu Santo Norma González Dios te bendiga Norma Milagros Chamorro El Señor está contigo El Señor está contigo milagros Leticia Janet González Nos escribe desde El Salvador Reina Martínez Reina Martínez también se está uniendo a la transmisión Mi querida Sobeida Castillo Dios te bendiga Sobeida El Señor es grande El Señor es maravilloso Estamos aquí todavía Sobeida ¿verdad? Hace mucho tiempo Hace mucho tiempo Desde siempre estamos en el camino del Señor y el Señor nos sostiene Ani Vázquez de Tenesí Dios te bendiga Ani María Eugenia Costa Romero Desde Paraguay Jessica También Francisca Balam Dios te bendiga Francisca El Espíritu Santo de Dios está contigo Mauricia Maritza Cruz Reina Martínez Fer González Desde Honduras Que precioso Uno siente emoción Al estar aquí yo Desde mi casa En mi tierra Y poder llegar A tantos lugares En vivo En directo Y unirnos hermanos Esto es también Don del Espíritu Santo La inteligencia Uno de los dones del Espíritu Santo Puestos al servicio de su iglesia Saludamos a Diana Díaz Dios te bendiga Dianita También desde Pedro Juan Caballero Como están mis hermanos Desde Pedro Juan También un beso grande Dios les bendiga Pedro Juan Caballero Es una ciudad preciosa Que linda con el Brasil Porque Paraguay Limita con Brasil Argentina Y Bolivia Estamos ahí en el corazoncito De América del Sur Y bueno Y desde este lugar Estamos llegando al mundo entero Hoy es noche de bendición Yo sé que hay muchos Muchos lugares Muchas vigilias Por todas partes El Señor está con nosotros El Señor está actuando El Señor Nos está escuchando Judith Sánchez dice ¿De dónde eres? Justamente estaba diciendo Judith Soy de Asunción La Asunción Paraguay Pero somos todos ciudadanos Del cielo Somos todos hijos del Señor Somos de la iglesia Que él fundó Alicia Pérez Padre Emiliano Está orando hoy por nosotros Que recuerdos Gladys Dice Alicia ¿Verdad que sí Alicia? El Padre Emiliano Un impulsor De la renovación carismática Y del Espíritu Santo De Dios Con esa alegría Con esa sencillez Y me tocó estar con él En tantas oportunidades Fue un privilegio Que Dios me dio Y puedo decir Que ahora Desde el cielo Él está orando Por nosotros Está intercediendo Zulma Aranda Mi tía Zulma Desde Lambaré Tía Zulma Dios te bendiga De verdad Que estoy tan contenta Cuando mi familia Porque aunque estemos En el mismo En el mismo país Hace meses Que ya no nos vemos Esta cuarentena Ya se volvió Un poco larga Pero estamos unidos En oración Tere Sánchez Desde Atlanta Dios te bendiga Tere El Espíritu Santo Se está moviendo Por todo Por todo el mundo Anabel Velaste Y decía De Estaba diciendo Creo que de Ecuador Sí De Ecuador De Quito Ecuador Dios bendiga Tu tierra Anabel El Señor Es bueno Y está Está en control De todo Muchas veces No entendemos Muchas Muchos de sus planes Pero Dios Va en control De todos Seguimos cantando Seguimos alabando A Dios Seguimos gozándonos Hoy es un sábado De alegría Un sábado De gozo ¿Quién dijo Que en la iglesia Del Señor No hay alegría? ¿Quién dijo Que en la iglesia Del Señor No se danza Como danzaba El Rey David? Porque nuestro espíritu Se goza Salta Y nuestro cuerpo No puede No puede aguantar Tanto gozo Que danza Y canta El Señor A ese espíritu De Dios Que es como un río Vamos a decir Todos Es como un río ¿Se acuerdan De esa alabanza? Es como un río Dice la palabra De Dios Que es como una lluvia Es como un soplo Y el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Es como un fuego Y el Espíritu de Dios Es así Es suave Pero fuerte Es frío Y caliente Es poder De Dios Gózate Y canta conmigo Fuerte a Jesús Gózate Gózate El Espíritu Santo Está con nosotros Gracias Señor El Espíritu Santo También es como el agua Dice la palabra de Dios Que nos hidrata Que nos calma Que nos sacia Gracias Señor Por la rica agua Que nos da Gracias Jesús Quizadora Ramírez De Guarambares Estoy en sintonía Dice ella Yo creo No estoy No sé si es de Colombia A este lugar Después no es contagizadora También Desde Luque Claudia Mendoza Dios te bendiga Claudia Bendiga la ciudad De Luque Mi abuela materna Toda la familia Era de Luque Alejandra Toledo Desde Barsequillo San Lorenzo Presente La bendición De Dios contigo Alexander Boica Viva el Espíritu Santo De Dios Y nos conectamos Ya vamos saltando Más lejos Paola Colman Mi prima hermana Querida Ahí con todos sus niños Seguro que están bailando Los tres niños Hola Emma Hola Lucas Hola Mateo ¿Cómo están? Hola Alex Hola Paola Desde Kentucky Estados Unidos Que bendición Un beso grande A toda mi familia Aquí en Paraguay Y en el mundo entero Desde donde más Esteban Fabián Desde Quimil Quimili Argentina Dios bendiga A nuestros hermanos De Argentina Una bendición Muy grande A nuestros queridos hermanos Desde Puebla También nos saludan Quintín Valdés Dios les bendiga A México A Puebla Venicia Reyes Desde El Salvador Desde el barrio Salvador del mundo Dice Bueno Dios te bendiga Venicia Otra vez Tenemos a Ciudad del Este Presente Majo Rolón El Espíritu de Dios Está con nosotros O Mayra Desde Colombia Zapatoca Santander Clima de seda Dice Si la verdad Colombia Tiene un clima Precioso Una bendición Muy grande A mis hermanos Desde Colombia Marisol Rivas Desde Nueva York Y seguimos Así en la presencia De Dios Lidia Brites Desde Caguazú Y seguimos uniéndonos Seguimos cantando El Espíritu de Dios Al Espíritu Al Espíritu Que nos trae alegría Que nos trae felicidad Ven Espíritu Santo De Dios Espíritu Santo Ven, ven Espíritu Santo Ven, ven Espíritu Santo Ven, ven Ven, ven En el nombre del Señor Acompáñame Acompáñame Ilumíname Toma mi vida Toma mi vida Acompáñame Ilumíname Espíritu Santo Ven, ven Espíritu Santo Ven, ven Ven Ven, Espíritu Santo Ven, ven Canta conmigo Espíritu Santo Espíritu Santo Ven, ven Espíritu Santo Ven, ven Espíritu Santo Ven, ven En el nombre del Señor Santo, ven Santíritu Santo Ven, ven Espíritu Santo Ven, ven Ven, ven Santifícanos Identifícanos, transformanos, Espíritu de Dios. En esta noche quiero compartir con ustedes la palabra de Dios y una pequeña enseñanza entre canciones, entre alabanzas. Quiero compartir cuatro principios para vivir nuestra vida según el Espíritu Santo de Dios. Es cierto que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Es Dios uno con todas las virtudes, las capacidades exactamente que Dios Padre y que Dios Hijo. Pero con el poder de crear, con el poder de consolar, con el poder de sanar, con el poder de levantar. El Espíritu Santo es la fuerza de Dios. Cuando necesitamos amor, está Papá Dios, que nos abraza, que nos consuela, que nos da ese cariño de Padre. Quien nos dio la salvación y la vida fue Jesucristo. Nombre sobre todo nombre. Y al cual toda rodilla se doblará en el cielo, en la tierra y en los abismos. Y el Espíritu Santo es el poder de Dios. Cuando necesitas poder, cuando necesitas fortaleza, clama al Espíritu Santo. Cuando necesitas libertad, clama al Espíritu Santo. Él es la fuerza de Dios. La palabra de Dios, si quieres apuntar, en Hechos 1, 8, dice así. Recibiréis poder sobre vosotros cuando venga el Espíritu Santo. Cuando Jesús subió a los cielos después de haber resucitado, Él prometió. Es la promesa dada por Jesús a sus hijos, a sus discípulos. Fue su Espíritu Santo. Ellos quedaron llenos de miedo porque estaban prácticamente perseguidos por el gobierno de aquel tiempo. Los seguidores de Jesús. Pero el Señor les dijo, yo les enviaré a mi Espíritu Santo. Y Él les dará la fuerza. Les quitará todo miedo, toda angustia. Y hablarán en mi nombre. Y sanarán los enfermos. Sanarán a los enfermos. Y llevarán hasta los confines de la tierra la buena nueva. Ese es el poder que da el Espíritu Santo de Dios. Recibiréis poder sobre vosotros cuando venga el Espíritu Santo. Él ya vino. Ya vino hace más de dos mil años y ya está con nosotros. Pero ¿cómo podemos vivir según ese Espíritu Santo de Dios? El primer principio es estar llenos del Espíritu Santo. Debemos estar llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo vamos a llenar nuestra vida de su Espíritu? Orando, alabando su nombre. ¿Cómo vamos a llenar nuestra vida de su Espíritu? Recurriendo a los sacramentos, a la reconciliación, a la Eucaristía. ¿Cómo vamos a llenar nuestra vida de su Espíritu? Clamándonos, clamando su nombre desde que amanece hasta que oscurece. ¿Cómo vamos a llenar nuestra vida de su Espíritu? Abriendo nuestro corazón. Vivir una vida de gracia. Eso es lo que quiere Dios. Y su Espíritu llenará tu corazón. Y su Espíritu llenará tu alma. Dios quiere llenarte en esta noche de su Espíritu Santo. Yo quiero invitarte a que abras tus manos. Y a través de esta alabanza, abre tu corazón y tu alma. Solo Dios sabe qué es lo que necesita tu corazón para llenarse de su Espíritu Santo. Que necesita y que estorba a tu corazón. Eso que estorba Dios lo quiere extirpar a través de su poder y de su Espíritu Santo. Y eso que falta Dios te quiere dar. Cierra tus ojos, abre tus manos e invoca la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y dile, lléname, Espíritu Santo de Dios. Llena mi alma, Espíritu Santo de Dios. Llena mi corazón. Llena mi alma, Espíritu Santo de Dios. Llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser, Espíritu de Dios. Llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser, Lléname, lléname con tu prestencia, Lléname, lléname con tu poder, Lléname, lléname con tu bondad. Lléname, lléname con tu prestencia, Lléname, lléname con tu poder, Lléname, lléname con tu bondad. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Ven. Espíritu de Dios. Llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser, Espíritu de Dios. Llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser, Lléname, lléname con tu poder, Lléname, lléname con tu bondad. Lléname, 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 lléname con tu bondad. Lléname, lléname con tu bondad. Amén. Amén. casa, cada parte de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestro trabajo. Hoy te entregamos Espíritu Santo de Dios. ¿A quién iremos si no a ti? ¿Quién nos dará la fortaleza? ¿Quién nos dará la luz, el entendimiento, la sabiduría, el poder? Porque solos Espíritu Santo de Dios, no somos nada, porque solos nos damos cuenta que no tenemos nada, que nuestro conocimiento es tan efímero, nuestras fuerzas tan débiles, tan pocas. Fuerza de Dios, amparo de Dios, roca fuerte. Santo Espíritu de Dios, empieza a gobernar cada corazón, cada vida, cada familia que en este momento está abriendo su corazón a tu presencia. Espíritu Santo de Dios, luz sanadora que penetra las almas, gozo en los momentos de tristeza. Ven Espíritu de Dios y empieza a llenar la vida de mis hijos, de mi esposo, de mi esposa, de mi madre, de mi padre. Llega con poder Espíritu Santo de Dios en esta noche a toda mi familia, a mis amigos, a mis hermanos, a los enfermos y también hasta aquellos que se han puesto en mi contra. Tú conoces sus corazones, Señor. Tú les amas. Abrázalos en esta noche a cada uno de ellos, a los que te entregamos nuestro corazón sinceramente. Tú eres fuerza de Dios. Tú eres salud de Dios. Empieza a inundar nuestra vida. Inúndame, Señor, con tu espíritu. Abre tus manos. Sigue invocando la presencia de Dios. Como agua, corrientes de agua, el Espíritu Santo de Dios viene a calmar la sed de tu alma, a inundar el vacío de tu vida. Recibe. Abre tus labios y dile. Inúndame, Señor, con tu espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Sáname, Señor, con tu espíritu. Dile al Señor. Sáname, Señor, con tu espíritu. Sáname, Señor, con tu espíritu. Sáname, Señor, con tu espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu espíritu. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¿Quién sabe cuántos años tiene esta canción? ¡Gracias por ver el video! El Espíritu de Dios se está moviendo de una manera extraordinaria, de una manera poderosa y no estás solo. ¿Podés pensar que nadie está a tu lado? A lo mejor estás en tu casa y no está nadie viendo contigo esta programación, esta transmisión. El Señor dijo que donde dos o más estén reunidos en su nombre, Él iba a estar allí. Hermanos, estamos mucho más que dos en este momento. Solamente si estás tú y estoy yo, ya está el Espíritu Santo de Dios. Ya está el Señor. Pero ahora estamos miles de personas de todo el mundo invocando la presencia de Dios. ¿Cómo el Señor no nos va a escuchar si Él nos ama? Él es la fuerza de Dios, el poder de Dios. Dice Gladys Villalba, muy lindo. Seguimos saludando a la gente que se está conectando y poniendo en las alas del Espíritu Santo. A todas las familias, a todo el mundo que en este momento nos estamos uniendo en esta noche de poder, en esta noche de unción, en esta noche de bendición. Ponemos bajo las alas de tu Espíritu Santo, Señor, a Elías Herrera. Él nos escribe desde Chile, Lailay Chile, dice. Anita González, era Gonzarse, también está pidiendo la unción del Espíritu Santo. Anita, Dios te bendiga. Arnoldo Hernández, desde el Paso, Texas. Te colocamos a ti, Arnoldo, y a toda tu familia en las alas del Espíritu Santo de Dios, bajo sus alas. Inocencia Barrios, López. Norma González, dice. Llena mi vida. Colocamos, Señor, a tu hija, Francisca Balam, Úrsula Vásquez, Mónica Janet. Carmen Álvarez, Norma González, Aidas Fura, Kiara Reina Ruiz. Bajo la sombra de tus alas, bajo las sombras de tus alas, colocamos a Marcos Vega. Él es mi primo hermano, mi ahijado. También te pido, Espíritu Santo, que lo cubras en este día. A él, a su mamá, a mi tía Betty, a mi tía Lourdes, a toda mi familia. Lourdes Aranda, Lourdes Rolón. Bajo las alas del Espíritu Santo nos cubrimos. Maribel Estrada, Gaudi Aguirre, José Lagunas, Cristina Peña, Antonio Cantero, Rosa Juárez, Virgilio Silvero. Colocamos a ti y a tu familia bajo las alas del Espíritu Santo de Dios. Elizabeth Sánchez, Gabriela Martínez, Domitila Carvajal, Elías Herrera, Jesús Betancur, Rubén Miranda, Cristina Peña, Francisca Balam, Arminda Aldana. Ahora, colocamos Espíritu Santo a estas personas y a muchas más que están en este momento implorando tu presencia, tu poder. El Espíritu Santo de Dios es el poder de Dios. No hay sanación si no está el Espíritu Santo de Dios. No hay liberación si no está el Espíritu Santo de Dios. Él dijo, yo me voy, pero les enviaré mi Espíritu Santo y ustedes harán cosas mayores de las que yo he hecho. No por ustedes mismos ni por sus fuerzas, sino por el poder del Espíritu de Dios. Él es el paráclito, el enviado, nuestro abogado. Todos tenemos un abogado que nos defiende, que nos sostiene, que nos da la fuerza, que nos ilumina, que nos conforta, que derrama sobre nosotros sus dones, sus frutos. No estamos solos. El Espíritu Santo está con nosotros. Y hoy les decía que vamos a ver cuatro principios para vivir una vida bajo el Espíritu Santo de Dios, conforme al Espíritu Santo de Dios. Primero decíamos, tenemos que llenarnos del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo se llena un vaso, una copa? ¿Cómo se llena? Se derrama, si está vacía, agua, algún líquido, y empieza a llenarse poco a poco. Así mismo es el Espíritu Santo de Dios. Y este recipiente, este vaso, es tu corazón en esta noche. A lo mejor está lleno poquito, por la mitad, o quizás, gloria a Dios, esté rebosando. Pero hoy Dios quiere rebosar, llenar el vaso de tu corazón del agua del cual beberás y nunca volverás a tener sed. De esa agua que saciará lo profundo de tu vida, de ese amor que llenará tus horas, que llenará tu corazón, que llenará tus pensamientos, que llenará tus fuerzas. Y no vas a necesitar usar o recurrir a otras cosas, ni a otras personas, ni a vicios, ni a lugares, ni a tentaciones, ni a pecados. Si tu corazón está lleno, pero cuando tu corazón está vacío, le damos espacio a este vaso de que pueda llenarse con algo impuro, con algo que no es de Dios. Pero si rebosa, ya no se puede. Está rebosando y eso es lo que quiere el Espíritu Santo hoy hacer con nuestras familias. El segundo principio para vivir según el Espíritu Santo es caminar con el Espíritu Santo. Llenarnos del Espíritu Santo. Caminar con el Espíritu Santo. La palabra de Dios en Gálatas 5.16 dice, Andad en el Espíritu Santo. Andad en el Espíritu Santo. No es una sugerencia, es una oración imperativa de nuestro Padre Dios. Anden en el Espíritu Santo. Andad en el Espíritu Santo. Cuando camines, cada paso que des, debes ser con su Espíritu, bajo su Espíritu, con la dirección de su Espíritu, conforme a su Espíritu. En este tiempo difícil que estamos viviendo, Dios te invita a andar bajo la presencia de su Espíritu Santo. Encontramos mucha gente desesperada, triste, mucha gente sin esperanza. Pero si estamos bajo la presencia y andamos con el Espíritu Santo, viviremos de una forma sobrenatural. Los hijos de Dios estamos invitados a vivir y andar y a caminar en fe de una manera sobrenatural. Como Jesús caminó sobre las aguas, eso no es natural. Como Jesús venció la muerte, eso no es natural. Pero las cosas naturales son las cosas del mundo que perecen, que se acaban, que se marchitan, que mueren. Pero el Señor hoy te invita a andar como Él anduvo, de una manera sobrenatural, por encima de la naturaleza. Y lo podrás hacer solamente con el poder, con la fuerza, con la unción de su Espíritu Santo. Y cuando tú andes de manera sobrenatural, como lo hizo Jesús, como lo hizo Pedro mientras confió en el Señor, entonces caminarás sobre las aguas más turbulentas, más profundas, caminarás y no te cansarás. Y correrás y no te fatigarás, porque el Señor renovará tus fuerzas todos los días de tu vida, como a las águilas. Y podrás caminar entre llamas, dice la palabra de Dios, por boca del profeta Isaías, y no te quemarás. Y podrás caminar en medio del agua y no te ahogarás, porque yo el Señor estaré contigo para protegerte, para cuidarte, porque tú eres mi elegido, porque tú eres mi hijo, y yo soy tu Dios, dice la palabra de Dios. Dios te invita en estos principios, como segundo principio, a andar, a caminar de una manera sobrenatural. Cuando todo el mundo pueda estar llorando, tu corazón, aunque tus ojos lloren, tu corazón mantendrá el gozo, mantendrá la esperanza, mantendrá la confianza y la tranquilidad y la serenidad en Dios, porque su espíritu está actuando en ti. No es fuerza tuya, no es valor tuyo, no es mérito tuyo, es el Espíritu de Dios que te ha llenado y que te está ayudando para caminar en la tempestad, para tener paz en medio de la dificultad, para en lo poco o en lo mucho ser fiel a Dios. Dios, el Señor te invita en esta noche a andar, Gálatas 5.16, en su Espíritu Santo. Y seguimos pidiendo esa unción del Espíritu Santo, con esta alabanza vamos a pedirle al Señor, dame la gracia, Señor, sola no puedo, llenarme de ti no puedo, andar contigo no puedo, porque a lo mejor de mañana te acordás y al mediodía ya te olvidaste de rezar o de hacer la oración antes de comer y te acordaste en la tarde y en la noche al acostarte ya te olvidaste de darle gracias a Dios. Solo, solos no podemos, pero Dios nos dio su Espíritu Santo que nos recordará todas las cosas de Dios, todas las cosas del Espíritu para nuestro bien y para nuestra salvación. Vamos a seguir invocando a ese Espíritu Santo de Dios. Abre tus manos, abre tu corazón, abre tu vida, abre tu historia, abre tu familia. Abre tus debilidades, pecados más profundos, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para actuar. El Espíritu de Dios está aquí, el Espíritu de Dios está aquí, canta conmigo. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para hablar. El Espíritu de Dios está aquí para liberar, está aquí para liberar, está aquí para liberar, está aquí para liberar. mi vida de tu amor. Muévete de mí, Dios Espíritu, muévete de mí. Muévete de mí, muévete de mí. Totalmente mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete de mí, Dios Espíritu, muévete de mí. Muévete de mí, Dios Espíritu, muévete de mí. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para actuar, el Espíritu de Dios está aquí. Muévete de mí, muévete de mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete de mí, Dios Espíritu, muévete de mí. Muévete de mí, muévete de mí. Muévete de mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete de mí, Dios Espíritu, muévete de mí. Muévete de mí, muévete de mí. Santo Espíritu, muévete de mí. Muévete de mí, Dios Espíritu. Muévete de mí. Muévete de mí, muévete de mí. Muévete de mí, Dios Espíritu. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Bendito seas, Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo estamos? ¿Cómo estamos pasando en esta noche preciosa? Estamos poniendo bajo la sombra de sus alas a Edith Sánchez. Ella dice, un saludo a mi abuelita. Un saludo a mi abuelita que la admira mucho. Ah, ok. Un saludo para María Esperanza López, abuelita de Edith. Adelante de Atizapán de Zaragoza. La, ah, ok. La haría muy feliz, dice. Yo creo que eso es México. Me parece que sí, Dios te bendiga. Un poquito me da risa porque la gente me pregunta, y la dice, ¿cuánto que vos cantás al Señor? Y la verdad que no puedo contar en años cuánto hace porque le canto desde que me acuerdo. Y cuando me dicen mensajes como esto, me acuerdo que hace mucho tiempo que cantó el Señor. Cuando me dicen los nietos, mi abuelita te quiere muchísimo, mi abuelita es tu fan, mi mamá escucha todos tus CDs, y mandarle un saludo a mi mamá, a mi abuela, a mi abuelo. Y de verdad es un privilegio, un privilegio estar en esta vida del Señor y empezar desde muy pequeña. Es otro privilegio que me ha dado el Señor. Y eso gracias a mis abuelos, gracias a mi madre, porque sola, solita, yo no podía irme a la iglesia. Pero la iglesia vino a mi casa. La iglesia vino a mi casa, vino a mi hogar, a través de mis abuelos, que eran cursiguillistas, mi abuelo Antonio, mi abuela Antonia, a través de mi madre. La iglesia vino a mi casa. Y puedo decir que gracias a esa bendición, el Señor ha hecho grandes cosas en mi vida. Recuerdo, no hace mucho, uno de los últimos conciertos que vi en Miami, en Estados Unidos, fue en la iglesia de San John. Para quienes también envío un gran abrazo a José, a su esposa, a toda la comunidad de San John, a Onelia, mi querida Onelia, preciosa, mi mamá también de Miami. Recuerdo que estaba llegando al concierto como media hora antes y estábamos esperando que termine la misa. Cuando yo me acerco a la puerta, me bajo de mi carro, de mi auto y voy viendo si es que ya había terminado la misa y se me acerca una señora con su mamá. Y me dice la señora, Gladys, yo le traigo a mi mamá porque ella, antes que le tome el Alzheimer, tenía todos tus cassettes y escuchaba 24 horas tus músicas. Y vos sos su artista favorita, me decía. Y ella se me acercó primero a hablarme. Me dice, ya está mi mamá. Ahí en la puerta ya estamos, estaba con un bastón la señora y quería pedirte si le querés saludar. Pero ya ella tiene Alzheimer ya asistía a todos tus conciertos, pero ya no creo que ahora te recuerde, me decía. Ya casi no conoce a nadie, pero sí canta las canciones de Jesús y sí reza. Y qué felicidad cuando me acerco a la señora, hermanos, y para mí fue inolvidable cuando ella me ve, le dice a su hija, mamá, ella es Gladys Garcete, ¿te acordás que antes te ibas a los conciertos? Y la señora perfectamente me mira y me dice, sí Gladys, te recuerdo y se emociona, me da un abrazo, me da un beso y me canta una de mis canciones que yo, que el que más le gustaba y me dice, vas a cantar hoy, qué detalle. Y su hija rompe en llanto porque en ese momento su mamá estaba totalmente lúcida lo que hace Dios y yo no los conocía, pero en ese momento no las conocía, en ese momento también dije, wow, lo que hace Dios y lo que hace el Espíritu Santo. El Señor deja esos recuerdos, las cosas hermosas de su vida, lo que vivimos en el Espíritu Santo, los deja en lo más profundo de nuestro corazón. Entonces, un saludito a la abuela aquí de Edith. Sandra López, ella nos está también pidiendo la unción del Espíritu Santo, Nelly, Pilar, Rita Larcón, ponemos a tu familia y tu vida bajo la sombra de su espíritu, Francisca Balam, María Muñoz, Elizabeth Ute Chari, también, Isabel Zullón, Balbina Violeta, María Consuelo Lazo, Linda Cruz Morales, Espíritu Santo de Dios, ponemos bajo tus alas a Eunice Sánchez, a Silvia Ojeda, ven Espíritu Santo, sobre la vida de Luz Marina, Ortiz Acuña, Catalina Melgarejo, Catalina Vergara, Isabel Zullón, sobre Dora Nimia, Rodas, sobre Gloria Bruschetti, sobre Nil, Nelly Pilar, ven Espíritu Santo, y empieza, empieza tu obra, empieza una vez más a renovar nuestra vida, hoy es una noche de bendición, yo recuerdo que antes pasábamos toda la vigilia de Pentecostés, en los inicios de la renovación carismática, aquí en Asunción Paraguay, junto al Padre Hugo Irala, era en Cadacupé, la Basílica de la Virgen de Cadacupé, ya desde las nueve de la noche hasta amanecer, estábamos cantando, llorando al Señor, y en muchas iglesias, en muchas iglesias en todo el mundo, así pasábamos la vigilia de Pentecostés, pero hoy estamos pasando en casita, en casita, todo el mundo está recibiendo la unción del Espíritu Santo de Dios, y seguimos cantando a su Espíritu Santo de Dios en esta noche, y le decimos, inunda mi ser, Espíritu de Dios, inunda mi ser. Inunda mi ser, inunda mi ser, Espíritu inunda mi ser, en olas de amor, hoy ven sobre mí, Espíritu inunda mi ser, y enlassen mi ser, Enseñame a amar Enseñame a amar Espíritu, enséñame a amar Como ama Jesús, oh dentro de mí Espíritu, enséñame a amar Inunda mi ser Inunda mi ser Espíritu, inunda mi ser En olas de amor Hoy ven sobre mí Espíritu, inunda mi ser Inunda mi ser Gracias Señor Gracias Jesús Y seguimos caminando sobre la palabra de Dios E iluminando nuestra mente y nuestro corazón sobre estos principios Para vivir según el Espíritu Santo de Dios En primer lugar decíamos estar llenos de su Espíritu Santo Como un segundo principio Caminar, andar según el Espíritu Santo Y en tercer lugar, como tercer principio Hacer crecer al Espíritu Santo en nuestra vida Hacer crecer la fuerza al poder de Dios En nosotros Que crezca a Él y que disminuyamos nosotros Que crezca a Dios y que yo vaya achicándome un poquitito más Dice la palabra de Dios en Gálatas 6.8 El que siembra por su carne Cegará corrupción Más el que siembre para su Espíritu El Espíritu cosechará la vida eterna Yo te pregunto ¿Estás sembrando en la carne? ¿O estás sembrando en el Espíritu? Si siembras según la carne Cosecharás la corrupción La muerte, la destrucción Más si siembras en el Espíritu Cosecharás la vida eterna Es palabra de Dios Es promesa de Dios Es luz de Dios Es sabiduría de Dios Es secreto de Dios revelado Aquellos que abren sus oídos y su corazón El Espíritu Santo Que está en este lugar Está llenando nuestra vida Está llenando nuestro corazón Y te invita hoy A crecer A crecer tu alma Muchos hacemos crecer nuestro cuerpo Nos cuidamos físicamente Vamos al gimnasio Vamos al gimnasio Y nos ponemos más bonitos Más bonitas Y nuestras manos Y nuestro pelo Y nos cuidamos Toda una vida Para algo Que tarde o temprano Se va a corromper Que va a terminar Es cierto que el Espíritu El cuerpo es templo Del Espíritu Santo Pero no debemos centralizar Todas nuestras fuerzas En la propia carne Sino buscar Alimentar nuestra alma Hay cuerpos muy hermosos Muy formados Muy grandes Muy esbeltos Muy desarrollados Pero en ese cuerpo quizás Hay un alma raquítica Hay un espíritu flaco Que tiene hambre de Dios Que tiene ansias de Dios ¿Y cómo sabemos que tiene ansias de Dios? Porque no es feliz Con lo que le muestra el espejo Porque no es feliz Con lo que el mundo le da Con lo que la carne le da Está insatisfecha su alma Y busca aquí Y busca allá Y busca en todas partes Pero alimenta tu espíritu Haz crecer tu alma Haz crecer tu espíritu Y así El Señor te bendecirá Y podrás experimentar Una vida nueva Gracias Señor Seguimos Alabando en esta noche Tu nombre Gracias Jesús Hoy es noche de bendición Ponemos bajo los La sombra de su espíritu A Marcela Cruz A Katy Méndez A Sonia Ortiz A Domitila Carvajal A Ana Elda Marqués A María Escalante A Pedro Prada A Juli Danza A Indira Pinargote A Francisca Balana A Katy Méndez A María Teresa Amarante María Teresa Creo que ella es de Ella es nuestra hermana Y amiga de Posadas Mi hermana querida María Teresa Dios te bendiga De Posadas A vos A toda tu familia A chiquita A nuestra mamá Guazú A toda mi comunidad Preciosa de Posadas Gracias Señor Seguimos alabando A tu Espíritu Santo Espíritu Santo Ven sobre mí Espíritu Santo Ven a este lugar Envía tu Espíritu Señor Y renueva La faz de la tierra Envía tu Espíritu Señor Envía tu Espíritu Señor Y renueva La faz de la tierra Envía tu Espíritu Señor Y renueva La faz de la tierra ¿Cómo conservará El joven La pureza La pureza De su vida Guardando Tu Palabra Envía tu Espíritu Señor Y renueva La faz de la tierra Envía tu Espíritu Señor Envía tu Espíritu Señor Y renueva La faz de la tierra Te voy buscando Con todo el corazón No permitas que me desvíe De tus mandamientos Envía tu Espíritu Señor Envía tu Espíritu Señor Y renueva La faz de la tierra Envía tu Espíritu Señor Y renueva La faz de la tierra Enciendida en mi corazón Tu palabra Para no pecar nunca en contra tuya Envía tu Espíritu, Señor Y renueva la paz de la tierra Envía tu Espíritu, Señor Y renueva la paz de la tierra Encuentra Y renueva la paz de la tierra de dios y renueva la paz de la tierra hoy más que nunca pedimos señor eso renueva la paz de la tierra renueva señor los corazones los pueblos las ciudades las familias a los pueblos señor que invocan y que confían en ti gracias espíritu santo de dios bendito sea señor por esta noche también queremos quiero saludar a ida roa a mi hermana ida que también está con oswaldito gonzález con toda la familia mi familia de miami beach están conectados también que dios les bendiga les conceda en este momento y en este día cumpleaños de la iglesia una porción inmensa de su espíritu santo hay personas que como mi como mi hermana ida como mi amiga ida que tiene esos dones de los frutos del espíritu santo y que irradian a los demás sólo el espíritu santo puede hacer esa puedo darnos esa bendición y doy gracias a dios por esa familia también que tengo en miami familia paraguaya cubana y también de eeuu gracias señor cristina costa ponemos tu vida bajo las alas del espíritu santo marcela cruz mar y lópez milagros chamorro gomercindo echeverría gris gonzález isabel suión ana núñez mar y brunetti pido espíritu santo dice ella por la salud de mis hijos por trabajo de mis hijos la unión de las familias bárbara interior isabel suión gloria rojas ven espíritu santo de dios todos estamos clamando en esta noche una vez más al espíritu santo de dios él es la fuerza de dios él es la luz de dios y nada somos si dios no está con nosotros si el espíritu santo no está con nosotros en estos principios para vivir según la vida del espíritu hemos en esta noche bajo la palabra de dios iluminados por el espíritu santo meditado y encontrado algunos algunas luces que nos da dios para vivir bajo ese espíritu santo tenemos que estar llenos del espíritu santo tenemos que andar según el espíritu santo tenemos que hacer crecer como tercer paso al espíritu santo dentro de nosotros y cómo vamos a hacer crecer crecer al espíritu santo de nosotros cumpliendo los mandamientos de la ley de dios siguiendo su palabra no podemos pensar que el espíritu santo va a crecer en tierra y en árida en donde hay malezas donde hay pecado donde todavía hay mucha humanidad mucho egoísmo el espíritu santo quiere crecer pero necesita que tú te alimentes de su palabra que tú reconozcas tus dificultades tus pecados y pida su auxilio él quiere cambiar tu vida quiere cambiar tu alma y quiere crecer en ti quiere verte en el cielo él ha preparado un cielo precioso para ti y en cuarto lugar en estos en estos principios para vivir bajo el espíritu santo de dios es escuchar la voz de dios la palabra de dios la palabra de dios nos dice cuando quieras hablar con tu padre que está en lo secreto entra a tu habitación y en el secreto de tu habitación habla con tu padre y en lo secreto el te escuchará el te ayudará el espíritu santo de dios nos habla la voz de dios siempre está hablándonos al corazón susurrándonos al oído nos habla muchas veces a través de nuestra madre de nuestro padre de nuestro amigo muchas veces no habla a través del sacerdote pero sobre todo nos habla a través de su palabra a través de la palabra donde está tu biblia yo te invito a que la abras que desempolvo un poquitito y empieces a leer la palabra de dios aquí está la vida aquí están los secretos ocultos para el hombre y revelados para los hijos de dios para aquellos que buscan y quieren amar a dios sobre todas las cosas la palabra de dios es lo que necesitas escuchar su palabra muchas veces hablamos mucho y no escuchamos decimos mucho y no le dejamos hablar a dios es necesario que también haga silencio que calles muchas veces y le digas al señor háblame señor quiero escucharte háblame señor necesito escucharte dios tiene una palabra para ti todos los días dios tiene un mensaje para ti cada minuto de tu vida ante una decisión dios tiene una palabra para ti a veces no sabemos qué hacer qué decidir y buscamos donde no hay buscamos en googleamos buscamos en lugares donde no debemos ir pedimos consejos a personas que que no nos pueden dar nada si no tienen nada busquemos ante ante todo ese consejo esa palabra esa dirección esa luz esa sabiduría en la palabra de dios en las promesas del señor escucha al espíritu santo yo puedo decir que que una de las personas que que siempre que siempre me habló dios me habló a través de ella es mi madre y yo creo que no no es la única mamá verdad siempre mamá me dijo abre así o si mamá ya me dijo ya me lo había dicho mi mamá y más todavía si tu madre es una persona de dios y más todavía si tu padre tu esposo tu esposa es una persona de dios escucha muchas veces el señor habla a través de las personas de sus consejos por más que no queramos escuchar pero siempre deben coincidir con su palabra con la palabra que está sobre toda palabra con el poder que está sobre todo poder así también está la voz del enemigo la voz que quiere perderte que quiere confundirte que quiere nada más que tu perdición pero debemos por eso tener la sabiduría el entendimiento la gracia para escuchar la voz de dios albi florentín dios te bendiga bendiciones también para ti gladis berrío dios te bendiga seguimos alabando al espíritu santo en esta vigilia en esta noche de pentecostés seguimos orando al espíritu santo de dios yo sé que muchos ya están en su camita están no sé si hace frío calor pero ya están acostaditos escuchando duérmete si vas a dormir duérmete no hoy sino siempre escuchando la palabra de dios meditando en las cosas de dios y el señor cuidará tu sueño alaba al señor en todo tiempo y en todo el lugar gracias espíritu santo de dios y pedimos en este en este día tu sanación el espíritu santo de dios es el poder de dios es el que es el que es el que es el que dio fuerza a los apóstoles para imponer las manos sobre los enfermos y ellos quedaban sanados era el espíritu santo de dios es el espíritu pídele en esta noche que sane tu vida que sane tu alma que sane tu cuerpo dile sáname jesús con tu poder tómame en tus brazos mi señor cuya mis heridas con tu amor sáname jesús con tu poder sáname jesús con tu poder abre tus labios y canta conmigo sáname jesús con tu poder tómame en tus brazos mi señor tómame en tus brazos mi señor tómame en tus brazos mi señor sáname jesús con tu poder sáname jesús con tu poder sáname jesús con tu poder Tómame en tus brazos, mi Señor Cura mis heridas con tu amor Sáñame, Jesús, con tu poder Sáname, Jesús, con tu poder Tómame en tus brazos, mi Señor Cura mis heridas con tu amor Sáñame, Jesús, con tu poder Espíritu Santo de Dios Luz sanadora que penetra las almas Fuego de Dios Fuerza de Dios Poder de Dios Sáñame, Jesús, con tu poder Cántale Tómame en tus brazos, mi Señor Cura mis heridas con tu amor Sáñame, Jesús, con tu poder Sáñame, Jesús, con tu poder Tómame en tus brazos, mi Señor Cura mis heridas con tu amor Sáñame, Jesús, con tu poder Sáñame, Jesús, con tu poder Haz que crezca tu alabanza con tu amor Levanta tus brazos y clama al odio de Dios Cura mis heridas con tu amor Ven, Espíritu Santo de Dios Ven, fuerza de Dios Ven, consuelo de Dios El amor de los amores Sáñame, Jesús, con tu poder Tómame en tus brazos, mi Señor Cura mis heridas con tu amor Sáñame, Jesús, con tu poder Solo el poder de Dios puede cambiar nuestro ser ¿Verdad que sí? Solo el poder de Dios Nadie más que el poder de Dios Bendito sea, Señor Ante ese poder Nada ni nadie puede resistirse Solo el gran poder de Dios ¿Y quién es el gran poder de Dios? Es el Espíritu Santo de Dios Cuando invocamos al poder de Dios Invocamos a su Espíritu Santo Aunque no lo conozcamos Es el gran desconocido El Espíritu de Dios Hoy cuando esta tarde estaba orando Decía, oh Dios He hecho en este canal de YouTube Un concierto a la Divina Misericordia El amor de Dios La ternura de Dios A la Madre A la Virgen María Pero el Espíritu Santo de Dios El Espíritu Santo de Dios Es algo tan grande Mis hermanos No podemos abarcar con nuestra mente Ni con nuestro corazón Pero Él está Y le pedía al Espíritu Santo de Dios Que desde ya Vaya bendiciendo A cada una de las personas Que iban a entrar A este momento de oración A esta casa de oración A esta noche de alabanza Yo pido a Dios por ti Yo pido a Dios Para que el Espíritu Santo Te conceda La fuerza que necesitas Yo pido a Dios Que el Espíritu Santo Te conceda esa gracia Que estás esperando Hace mucho tiempo Estás esperando un milagro Quizás estás esperando Tocar el borde Del manto del Señor Y que Poder y virtud Salgan de Él Poder y virtud Poder que viene De su Espíritu Santo Hoy Está brotando Ese poder No desaprovechemos Este momento No es un concierto De una artista De una cantante Del mundo Donde tenemos Que aplaudirle Donde tenemos Que escucharle No es un concierto Que vos y yo Estamos haciendo Al Espíritu de Dios Estamos cantando Estamos alabando Estamos pidiendo Su presencia En nuestra vida En nuestra tierra En nuestra casa Sea grande O pequeña En nuestra vida En nuestro corazón Es un concierto Es un concierto Para el Dios De los dioses Para el creador Del universo Hoy veía En las noticias Que Que salió Una nave Rumbo a Al espacio Esa inteligencia Que dio Dios A sus hijos Eso Es don Del Espíritu Santo Entre los siete dones Del Espíritu Santo Está la inteligencia Está la sabiduría Está la La paciencia Tantos dones Que da Dios Y nosotros Muchas veces Lo guardamos O lo utilizamos De una manera Incorrecta Decía Madre Teresa Que el hombre Ha llegado A la luna Y ha conquistado Inclusive Otros planetas Pero todavía No podemos Llegar Al que está A nuestro lado No podemos Todavía Llegar Al que vive Con nosotros Y a veces Pasamos días Sin hablar Tú en tu celular Esa persona En su celular En su mundo O quizás Aquel Que vive A nuestro lado Nuestro vecino El que vive Enfrente a nuestra casa Nuestra hermana Nuestro hermano Nuestros padres El hombre Con su inteligencia Que viene de Dios Ha podido llegar Hasta la luna Pero todavía No podemos llegar Al que nos necesita Al que Muchas veces Depende de nosotros Eso Lo podremos Solamente Con la fuerza De Dios Con la sabiduría De Dios Con el corazón Y con la compasión De Dios Solo el poder De Dios Puede cambiar Para nuestro ser Solo el poder De Dios Esta canción La voy a cantar En español Y la veo En guaraní Que es el idioma Oficial también Del Paraguay De nuestros indios Guaraníes Nosotros hablamos Nosotros hablamos Dos idiomas Y yo sé que Muchos de ustedes Lo saben También en guaraní Donde dice Donde dice Solo el poder De Dios Dice en español Puede cambiar Tu ser Murió por ti Murió por mí Murió por nosotros Y de ahí Nos viene La salvación Solo el poder De Dios De Dios Puede cambiar Tu ser La prueba Yo te doy Él me ha cambiado A mí No ves Que soy feliz Siguiendo al Señor Nueva criatura Soy Nueva soy Nueva soy Nueva yo No ve De Dios Te add piernas No ves En algunos Te dar Yo No No ves No ves No ves Tú ya fuiste, ay, mamá no seré, mamá no seré, mamá no seré, mamá no seré, mamá no seré. Jesucristo es el Señor, Él es Señor, Él es Señor, Jesucristo es el Señor, gloria puesta a Él. Llave mi vida es el Señor, del universo es el Señor, de su iglesia es el Señor. Gloria puesta a Él, nueva criatura soy, nueva soy. Solo el poder de Dios puede cambiar nuestro ser, solamente el Señor. Lo demás es efímero, lo demás pasa, lo demás termina. El único que puede cambiar y transformarte espiritual y físicamente es Dios. Gracias, Señor, por esta noche maravillosa, ya estamos llegando al final, ya es casi, ya casi, vamos caminando para las doce, día de Pentecostés, día de la iglesia, día del cumpleaños de nuestra iglesia católica, que viva nuestra iglesia, que viva la iglesia fundada por el Señor. Hoy nace nuestra iglesia, que a pesar de lo de las dificultades, de las persecuciones, que a pesar de todo, nuestra iglesia está viva, está está con nosotros, está reluciente, está resplandeciente la iglesia de Jesús. Vamos a leer un poquito más de mensajes, vamos a saludar a las personas y a poner a cada familia que se está conectando y a los que quizás no pueden escribir, están escuchando Dios está contigo. Ponemos tu vida, ponemos tu familia, tus hijos, tu necesidad bajo las alas del Espíritu Santo de Dios. José de Jesús García González, dice, gracias Espíritu Santo por lo que nos has dado, amén, gracias Espíritu Santo de Dios. Susana Brizuela, que el Señor nos proteja siempre, amén. Mariana Cristina, María Cristina Rodríguez, también te saludamos y te enviamos la bendición del Espíritu Santo de Dios. José de Jesús García González, Cristina Pedernera, desde Argentina, Dios te bendiga, Cristina. Rosy de Jesús, Dios te bendiga. Y seguimos en esa presencia del Espíritu Santo de Dios, invocando su nombre, invocando su poder sobre nosotros. Dios, ya llegó, ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, ya está aquí. Solo recordamos que en Pentecostés, hace más de dos mil años, llegó a su iglesia, pero no es que hoy no está y mañana sin bastar. No, el Espíritu Santo de Dios ya está aquí, ya está entre nosotros. Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma y en todo mi ser. ¡Y gózate! ¡Gózate! Aquel que caminó sobre las aguas, aquel que caminó sobre las aguas, está aquí, está a mi lado, está aquí, está a mi lado. Me quema, 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 me quema. Hay un perro que me está quemando Es el Espíritu Santo que está trabajando Hay un perro que me está quemando Es el Espíritu Santo que está trabajando Me quema, me quema, me quema Me quema, me quema, me quema Gracias Señor, bendito y alabado sea Señor Y ya vamos terminando esta noche de alabanza Recordando que hay una promesa para ti Hay una promesa para mí Un cielo nuevo, una tierra nueva Donde iremos a vivir Por eso el gozo que nos da el Espíritu Santo No se limita a las cosas de este mundo Por eso dice el Señor Ustedes no viven según la carne Sino según el Espíritu Sé que es el Espíritu Santo de Dios El que mora en nosotros Romanos 8, 9 Ya no vivimos según la carne Cuando vamos alimentando nuestra vida Cuando vamos creciendo Cuando vamos andando con el Señor Cuando el Espíritu Santo empezó a vivir con nosotros A tomar control de nuestras decisiones De nuestra voluntad A dirigir nuestro cuerpo Ya no podemos dar frutos de la carne La envidia, la traición, la soberbia Las mentiras, el adulterio Tantas cosas frutos de la carne Más si vivimos bajo el Espíritu de Dios Daremos frutos de benignidad De dulzura De paciencia De amor De paz Daremos frutos de alegría Cuantos frutos del Espíritu Santo de Dios Cuantas promesas del Espíritu Santo de Dios Hermanos Esa promesa es para ti Esa promesa es para mí Hay una promesa en la Biblia Que es para ti Que es para mí Hay una promesa en la Biblia Que es para ti Que es para mí Cielo nuevo, tierra nueva ¿Dónde iremos a vivir? Cielo nuevo, tierra nueva ¿Dónde iremos a vivir? Saltando, hermano, saltando Saltando, hermano, saltando Saltando, hermano, saltando Como cordero de la manada ¿Saltando, hermano, saltando? Saltando, hermano, saltando Alábale Saltando, hermano, saltando Alégrate Así, 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 así se alaba a Dios, pero qué lindo se ve, maravilloso se ve, pero qué chavere se ve, el pueblo de Dios. Y dando la media vueltita, y dando la media vueltita, y dando la media vueltita, la vuelta de la victoria. Y dándole la media vueltita, y dándole la media vueltita, y dándole la media vueltita, la vuelta de la victoria. Y alábale, y gózate, ven Espíritu Santo de Dios, derrámate con poder, úngenos, santifícanos, renuévanos. Bailando hermano, bailando, bailando hermano, bailando, bailando hermano, bailando como cordero de la manada. Así, 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 así se alaba a Dios, pero qué lindo se ve, maravilloso se ve, pero qué chavere se ve. El pueblo de Dios, esperando tu venida. En el cielo se oye, en el cielo se oye, en la tierra se canta, en el cielo se oye, en la tierra se canta. Vamos dos a alabar al Señor, con panderos y guitarra. Vamos dos a alabar al Señor, con panderos y guitarra. Cristo me dijo que venía otra vez, que venía otra vez, que venía otra vez. Cristo me dijo que venía otra vez, que venía otra vez, que venía otra vez. Que no me desesperara, sino que tuviera fe. Que no me desesperara, sino que tuviera fe. Y yo, y yo, y yo les sigo alabando Y yo, y yo, y yo les sigo alabando Nosotros no, Señor, a ti es el que toca Yo cantaré lo que pongas en mi boca Nosotros no, Señor, a ti es el que toca Yo cantaré lo que pongas en mi boca Lo que pongas, lo que pongas, lo que pongas en mi boca Yo cantaré lo que pongas en mi boca Lo que pongas, lo que pongas, lo que pongas en mi boca Yo cantaré lo que pongas en mi boca Y alabaré tu vida Este es el gozo de sus espíritus, la doble Y toquen paraela por reones, flautas, salteries Instrumentos sonoros a la vela Que viva Cristo Que viva, que viva Cristo Que viva, que viva Cristo Que viva el fantasma Que viva Cristo Que viva, que viva Cristo Que viva, que viva Cristo ¡Viva el amor! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Él! ¡Que viva Él! Gracias Señor, que viva por siempre tu nombre, que viva tu poder, rey de reyes y señor de señores. Bendito seas Señor, hoy mi corazón te dice, grande eres Señor, santo eres Señor, aleluya a ti, Padre amado, Padre bueno. Mi alma se deleita en tu presencia Señor y quiero ver tu rostro, queremos ver tu rostro Señor. Señor, sabemos que todo lo que podemos pasar, las dificultades, los problemas, todo lo que podemos sufrir en esta tierra es muy poco en comparación a la gloria que nos espera. Si creemos y confiamos en ti Señor, nos esperan calles de oro, nos esperan ríos de cristal, nos esperan moradas eternas, donde iremos a vivir junto a los santos, junto a los ángeles. Nos esperan días y días contemplando tu rostro, nos esperan Señor, una ciudad santa, la nueva Jerusalén. Tu promesa Señor y confiamos en esa promesa, donde no habrá dolor, donde no habrá llanto, donde no habrá rechinar de dientes, donde no habrá tristeza, donde no habrá enfermedad Señor. Esa es nuestra esperanza, allí iremos, allí nos espera Señor, allí contemplaremos tu rostro, pero mientras tanto que sigamos aquí, consuélanos Señor, protégenos Señor, cuídanos, amparanos, levántanos y sánanos, Dios fuerte, Dios grande y misericordioso. Para terminar esta noche, le damos gracias a Dios, quiero darle de una manera muy especial gracias, porque el día de ayer salió del hospital nuestro amado y querido padre José Luis Villavicencio de Toluca, México. Desde que yo empecé mi ministerio hace muchos años, uno de los primeros países a los cuales Dios me llevó a evangelizar fue a México. Y una de las primeras comunidades fue justamente a la comunidad de Lerma del padre José Luis Villavicencio, una de esas comunidades ungidas por su Espíritu Santo. Y le tengo un cariño tan especial porque fue también uno de mis padres espirituales en la fe, uno de los que me apoyó, me motivó a continuar esta vocación la cual Dios me confió. Y él en estos días estaba muy enfermo, estaba en terapia intensiva por el COVID-19, pero hoy escuché un mensaje suyo, me enviaron donde decía estoy, estuve entre la vida y la muerte, estaba vivo, pero a la vez sentí muy cerca la muerte. Y le daba gracias a Dios porque ella está en su casa, tuvo un milagro gracias a las oraciones de todos. Hemos orado mucho por ti padre, te amamos si podés algún día escuchar este mensaje, te amamos, te queremos y damos gracias a Dios. Ese es nuestro Dios, es un Dios de milagros, ese es justamente el poder de Dios que nos levanta de la tumba, que nos sana si estamos enfermos, que cambia y modifica todos los parámetros, los diagnósticos de los médicos. Ese es nuestro Dios, el Dios de mis padres, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios que nos salva, el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Alago a Dios porque él sigue haciendo milagros, porque así como sanó al padre José Luis de esta enfermedad que está matando a mucha gente, así te sanará a ti, así nos sanará a nosotros, sanará nuestro corazón, sanará nuestra alma y sanará nuestra tierra. Solamente debemos clamar su poder, confiar en él y esperar en él y saber que en este mundo estamos de paso. Que nos espera un cielo nuevo, una tierra nueva donde cantaremos por siempre. Gracias por estar en esta noche con nosotros. Gracias por compartir este concierto al Espíritu Santo de Dios. Hemos traído canciones antiguas, canciones nuevas, hemos mezclado un poquito de todo, pero hemos sobre todo inundado nuestra vida de la presencia de Dios. Te dejo con el Señor, te dejo con su Espíritu Santo, que él te cubra bajo su manto en esta noche como cubrió a la Virgen María. Que cubra tu vida, que proteja a tu familia. Es mi deseo, gracias, gracias por estar aquí conmigo, gracias porque somos una familia. Ustedes pueden ver hoy mi cara, pueden conocerme. Yo aunque no los conozca, los amo, los quiero y sepan que cada una de las personas que están aquí en mi canal son parte de mi familia, son parte de mi corazón y oro por ustedes. Estamos todos caminando hacia la Nueva Jerusalén. No es fácil, pero Dios va con nosotros. Dios nos auxilia, Dios nos ayuda. Y terminamos con esta canción, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Estamos invitados a una fiesta hermosa. Sublime y tan gloriosa, que no habrá otra igual. Aleluya, Aleluya. Las bodas del cordero, de Cristo con su Iglesia, muy pronto ya se acerita. Aleluya, Aleluya. Yo listo quiero estar. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Canta conmigo. Aleluya, Aleluya. 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 Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Especiales, donde los olvidados podremos disfrutar de hermosas bendiciones y ricos calardones y nuestras aflicciones podremos olvidar Aleluya, 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 aleluya Aleluya, aleluya Gracias Señor, gracias Señor, gracias Espíritu Santo, gracias Gracias porque tu poder se ha derramado Gracias que sigue cruzando el Dios Porque eres el mismo ayer, hoy, siempre Sigue llenando con tu poder Abraza al mundo entierro Abraza la tierra, abraza tu pueblo Aleluya 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 Gracias Señor, un beso grande a todos Y todo lo que hemos cantado, compartido Ha sido en el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Gracias Felicidades por Pentecostés Y nos vemos pronto Dios les bendiga